La verdad que la situación es un poco compleja, sobre todo porque cambió mucho la forma de trabajar y como un poco el paradigma de atención que nosotros tenemos. Estamos acostumbrados a trabajar en mucho contacto con el paciente, con los familiares de los pacientes y eso cambió prácticamente un giro de 180 grados hizo porque todo este, como es tan contagioso el virus, hay que extremar las medidas de precaución, entonces pasamos mucho más tiempo por ahí comunicándonos telefónicamente con los pacientes que viéndolos cara a cara. Como que estamos esperando todavía un impacto más fuerte, entonces estamos en un periodo de adaptación donde estamos dividiéndonos en equipos de trabajo, cumpliendo semanas de descanso para ir organizándonos, cambiando la modalidad esta, ya te digo, del día a día que nos cuesta bastante, pero todavía no es que tenemos una casuística tan grande. A nosotros nos genera bastante estrés y bastante miedo de contagiarnos y desgraciadamente yo creo que fallamos un poco quizás, o por lo menos lo que yo veo, en lo que es las medidas de... somos una sociedad donde nos cuesta protocolizar medidas de seguridad, de higiene y de protección personal. Obviamente sí, me genera temor, sobre todo por los seres que uno quiere, más que nada por la familia que tengo allá lejos, por mi pareja, por mis amigos, no sé cuándo, desgraciadamente no sé cuánto tiempo se va a extender esto, no sé cuándo voy a volver a ver a todas esas personas, hay cosas que por suerte se están haciendo bien, las medidas de cuarentena tomadas sirven y mucho, se está destinando muchos recursos y muchos insumos, por suerte, para afrontar esta situación, pero la sensación de que nos agarra siempre mal parados está y es visible. Es un virus que evidentemente, más que letal, es muy contagioso, que desgraciadamente no sé si estamos teniendo y gozando de la capacidad de detectarlo totalmente, porque todo parece indicar que existe un enorme porcentaje de la población sin síntomas y que esa población se escapa a las estadísticas que uno hace. Cuidarnos, sobre todo, ante la presencia de algún síntoma, evitar ir a lugares concurridos, ir a lugares públicos sin protección, tratar de realmente concientizarse de que la única herramienta y la mejor herramienta que sirve es la cuarentena.